¡Gracias por ver el video! Más atrás lo viene haciendo el 8, el 7, el 1 y el 4. Descontados los primeros metros de la prueba. Domina el 6 con cuerpo de ventaja sobre el 2. La tercera colocación abierto para el 9. Más abierto viene ganando posiciones el 8. Por dentro queda el 5. A cabeza queda el 4. Más atrás lo viene haciendo el 1 y el 7. Los competidores pasan por el poste de marcatorio de los mil metros. Ahí lucha la delantera por fuera el 6. Por dentro el 2 luchan cabeza a cabeza. Estos preceden con dos cuerpos de ventaja sobre el 8. Por dentro queda el 4. A la cabeza el 1. Más abierto lo viene haciendo el 9. Los competidores ya están por el poste de marcatorio de los 700 metros. Es intensa la lucha de la delantera entre el 6 y el 2. La tercera colocación abierto va en busca de los punteros el 8. Más atrás viene ganando terreno el 9. Por dentro queda el 4. A medio cuerpo lo viene haciendo el 1 que precede con ventaja sobre el 7. Los competidores de la undécima carrera premio King Ruller. Huelcan en codo hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba. Se desprende en la lucha por dentro del 1. Abierto el 6. Más abierto el 8. Luchan cabeza a cabeza. A cuerpo y medio lo viene haciendo el 2. Por el centro de la pista viene atropellando el 4. Últimos 220 metros de la prueba. Pasa a combater el 8. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 1. Abierto viene cargando el 4. Por dentro queda el 6. Más atrás el 2, el 7 y el 9. Últimos 50 metros de la prueba. No pierde más el 8. Estira clara ventaja sobre el 1. El 4, pocos metros para el disco. Cómodo en la punta del 8. Con apreciable ventaja sobre el 1 y el 4 que lucha por la segunda ubicación. Incluso en el disco. No pierde más el 9. 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 Gracias por ver el video.